¡Aplausos! 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 El tiempo que ha pasado al más humilde dio la razón Con nuestro carnaval no pudo nadie a pesar de todo Ni los poliniquillos ni la censura ni los caciques ni un dictador No te me enfades porque te canto lo que yo siento Yo te canto verdades para que te pierdas tus sentimientos Y a la cara te digo como yo veo que están las cosas Y si tienen ojos de pedera, vengan todas las reyes Que tu desafío ya te está llegando Que tus enemigos en las puertas tierras están esperando Que va a ser de acá y sin los gaditanos, sin los gaditanos Y si te lanzan dardos para envenenarte Utilizan el jugo de la huasa llevarte Si va a intimidarte, golpean sus lanzas No te me enfades porque te canto lo que yo siento Yo te canto verdades para que te pierdas tus sentimientos Y a la cara te digo como yo veo que están las cosas Y si quieren otros que te la viendan color de rosa Que tu desafío ya te está llegando Que la puerta a tierra tu enemigo están esperando Que va a ser de acá y sin los gaditanos, sin los gaditanos Y si te lanzan dardos para envenenarte Utilizan el jugo de la huasa y el arte Si va a intimidarte, golpean sus lanzas No mantente firme con alegría, tocando palma No me olvides nunca que este es tu espíritu hermano Que va a ser de acá y sin los gaditanos Que va a ser de acá y sin los gaditanos